Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se reporta un millón de suicidios en el mundo entero. Por otra parte, cada 40 segundos una persona se priva de la vida. Datos publicados por la Policía de Puerto Rico reflejan que en el 2018 cerca de 79 suicidios fueron reportados en personas mayores de 60 años. Estadísticamente, los meses identificados son enero, junio y septiembre. Hay diferentes causas. No podemos establecer una sola causa para que estas decisiones y estas situaciones se den. Las situaciones que, triste y lamentablemente, toman la decisión de terminar con su vida vienen a raíz de diferentes sentimientos, pensamientos o situaciones sociales. Sentimientos de tristeza, soledad, desamparo. Pensamientos como, por ejemplo, es mejor que estén sin mí. No valgo nada. Es mejor estar muerto. Situaciones sociales como problemas económicos, problemas familiares, situaciones de salud que impiden que esa persona o ese adulto mayor pueda ser completamente independiente. Es bien importante observar lo siguiente. Tristeza, aislamiento, alteración en patrón de sueño, alteración en patrón alimenticio. Si es una persona totalmente activa y de repente comienza a dejar de disfrutar las actividades del diario vivir. Si es una persona que comienza a presentar conductas que son arriesgadas, como guiar exageradamente, como salir tarde en la noche, como abandonar a su familia. Tenemos que ver que esto es bien significativo. Dentro de lo que es el prevenir y el actuar, es bien importante que por favor nos acerquemos a la persona. Prestémosle nuestro oído. Son personas que necesitan ser escuchadas. Hablemos del suicidio. El suicidio sigue siendo un mito y aunque estamos en el 2020, todavía hay estigmatización sobre lo que es la persona con condiciones emocionales. Sentirse mal está bien. Sentir tristeza no es malo. Es importante que le demos la mano, que le demos acompañamiento y sobre todo que intentemos que esa persona asista a un profesional de la salud para que dé esos primeros pasos y pueda ser ayudado. No deje solo a esa persona. Escuche sin juzgar. Preste atención al problema plasmado. Busque ayuda de algún familiar, vecino o recurso de apoyo. Es importante la intervención de un profesional de la conducta humana. Por otro lado, exhortamos también a no realizar lo siguiente. No juzgue a la persona. No sermonee. Respeten su problema. No tome por broma un comportamiento suicida. Y no menosprecie a la persona por expresar sus sentimientos. Cuidando nuestra salud física e integrando rutinas diarias, estableciendo lo que quiero, mis prioridades, hacia dónde voy y sobre todo aceptando la realidad que estamos viviendo, podemos lograr una mejor salud mental. Si usted o su familiar requiere servicios de salud, recuerde que en Hospicio Banquear San Lucas y en el Centro de Salud Conductual caminamos contigo hacia tu bienestar.